Veracruz es uno de los estados más enigmáticos de México y el sitio que abrió el camino a la exploración de América y posteriormente a la conquista del continente, por lo que es el lugar con más historia del nuevo mundo. En sus poblados, montañas, bosques e incluso el mar, se han escrito leyendas y relatos de sucesos sobrenaturales, sorprendentes e inesperados. Si buscáramos un sitio para ir en busca de críptidos, Veracruz es el estado indicado para tener un encuentro con lo desconocido. Fue en Tecolutla donde ocurrió este histórico suceso para la criptozoología y un recuerdo inolvidable para los pobladores de aquel lugar, ya que en sus playas apareció una monstruosa criatura a la cual le pusieron el nombre del monstruo de Tecolutla. En el mundo existen criaturas desconocidas, bestias o monstruos que se ocultan del ser humano y que nos causan gran misterio. Y en este canal juntos, seguiremos su rastro. Bienvenidos a Criptozoología, Oxford. El monstruo de Tecolutla Fue en marzo de 1969 que apareció sobre la arena una inmensa mole de carne, una criatura de las profundidades del mar que hasta el momento era desconocida. La multitud y los medios no podían ponerse de acuerdo en cuanto a qué animal era ese, causando los más apasionados y controvertidos los comentarios, pues era la primera vez que las olas traían a la orilla algo tan fuera de lo normal. Pesaba aproximadamente 35 toneladas y los tecolutleños referían que la extraña masa con cuerpo parecido al de una serpiente estaba cubierta con una gruesa capa que resguardaba un hueso de unos 3 metros de largo, que algunos estimaban pesaba una tonelada. Este hueso salía de lo que parecía ser una cabeza por lo que fue identificado como un posible cuerno, a lo que los biólogos en sus primeras impresiones pensaban que se trataba de un arbal gigantesco. Debido a la confusión y el misterio de su identificación, los medios de comunicación y la prensa internacional, que había llegado a la zona para documentar tan extraordinario suceso, señalaron que se trataba de los restos de un monstruo prehistórico, causando aún más sensación como noticia para el mundo. Al observar con más detenimiento el cadáver, se pudieron identificar signos de que la criatura fue atacada por otros animales, muy probablemente por tiburones quienes le habían arrancado partes. Además se encontró que este tenía un amplio pelaje de tonalidad café con un cuerno que sobresalía de la cabeza. Los bañistas de la playa de Tecolutla, los pobladores y la prensa no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Era algo que no se había visto antes en América. Sin embargo, nadie de los presentes sabía que en la costa occidental de Tasmania, isla al sur de Australia, algo muy semejante se había descubierto años antes, cuando el ganadero Ben Fenton y varios de sus empleados iban en busca de sus reces extraviadas. Ocurrió en 1960 cuando los ganaderos divisaron un cuerpo gigantesco sobre la playa en la desembocadora del río Intervation. La noticia del hallazgo fue muy pronto conocida y no tardaron en llegar los curiosos. Fue tan grande el interés de las personas que el gobierno envió un grupo de expertos a estudiar al monstruo, dando como dictamen que se trataba de los restos de una ballena. Pero la gente no estuvo convencida y siguieron llamándolo como el monstruo de Tasmania. Fue en 1962 cuando el reconocido zoólogo Ivan T. Sanderson le dio el nombre de Globster o cadáver no identificado al describir el cadáver encontrado en Tasmania, ya que este no tenía ojos visibles, no tenía cabeza definida y aparentemente tampoco una estructura ósea. Por lo que el monstruo de Tecolutla para los criptozoologos sería un espécimen de este tipo, el primero encontrado en América. Pero tiempo después, tras la investigación de siete expertos, se reportó en abril de 1969 que igualmente se trataba de los restos de una ballena rorcual, la cual no era común en el Golfo de México. Y los expertos insistieron en que se debía enterrar el cadáver ya que no se podía sacar ninguna lección de esto. Después de una gran batalla política, el alcalde de Tecolutla se negó a enterrarla y la mantuvo como una atracción turística a pesar del fétido olor. Y a pesar del fallo de los científicos, algunos entusiastas de la criptozoología señalaban que en realidad el cuerpo era de un caballo de mar, descrito por el padre de la criptozoología, Bernard Edelmans, en 1965, el cual estaba convencido de que estas criaturas serían ejemplares de Cadbosaurus. Los restos fueron conservados y expuestos en el Museo Marino Comunitario de Tecolutla, en donde hoy en día puedes tomarte una fotografía con el cráneo de 5 metros de longitud, que sigue impresionando a quienes lo ven. Luis Ruiz Nogues, motivado por el misterio del monstruo de Tecolutla, en 1997 visitó el museo y la zona, además de buscar testigos de aquel suceso del 69, que afortunadamente pudo encontrar en la persona de Alejandro Salas Pérez, quien le relató cómo fue su experiencia ante el descubrimiento de la criatura. El animal no fue encontrado en la playa de Tecolutla, sino a 10 kilómetros al sur en un lugar llamado La Vigueta, cerca de Casitas y Flores Magón, perteneciente al mismo municipio. Era un animal enorme, no tenía forma de ballena, más bien parecía un gusano gigante. Algunos confundieron las aletas y dijeron que eran cuernos. La cabeza estaba semidescarnada, las fibras colgaban como pelos de gusano como si fueran una melena. La gente pensaba que podría obtener mucho dinero con el marfil de los huesos, por lo que comenzaron a destazarlo sobre la playa, describió don Alejandro. Probablemente aquí fue cuando se perdió el maxilar inferior, el famoso cuerno o colmillo del que habla la leyenda, y por ende la confusión con que se trataba de un narval. Petróleos de México, Pemex, ayudó con una grúa para mover el cuerpo y llevarlo hasta Tecolutla, en un tráiler con una plataforma de 15 metros, en donde finalmente lo depositaron sobre la playa. De ahí en adelante, sucedió lo que se cuenta de la historia. Un gran suceso ocurrido en Tecolutla, Veracruz, tanto que hasta la fecha no se olvida. Este es uno de los tantos pasajes de la criptozoología mexicana que podrán encontrar dentro del libro que estoy escribiendo. Y si quieren ya conocer algunos de los tomos que he hecho sobre criptozoología mexicana, pues les dejaré el link en la descripción de este video para que puedan adquirirlos ya sea digitalmente o también físicamente como los que están viendo en este momento. Mi nombre es Oxlac Castro y recuerden que aquí en el canal de Criptozoología Oxlac les estaré subiendo constantemente videos sobre este apasionante tema.